¡Holy shit! Por ahí no puedo. ¡Pero por aquí sí! Por aquí ya ni de coña. Bueno, bueno, las lucecicas de Navidad. ¿Cuántas lucecicas? Aquí para adornar un poquito este vídeo nocturno. Todos sabemos que la calidad de GoPro a oscuras, por la noche, sin mucha luz, es un poquito lamentable. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, bueno, el de adelante con el intermitente derecho solo, ¿eh? A la izquierda nunca gira. Y este métete, claro que sí, hijo de la grandísima. Aquí me meto detrás de la ambulancia, por si me pasa algo, nunca se sabe. Ladies and gentlemen, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo cortito, o al menos eso quiero intentar, que luego siempre me voy por las ramas y al final se me queda un vídeo, la hostia de largo. Y os quiero hablar de las motos que he probado en este año 2022, que obviamente las he probado en gran parte gracias a vosotros, porque apoyáis el canal, apoyáis los análisis y, bueno, apoyáis aquí mi cuerpo serrano. Así que, oye, muchísimas gracias a todos, ladies and gentlemen, por apoyar mi contenido. Y así que las empresas, los concesionarios o la gente en general, pues me deja hacer cosas. Inventar, soñar, imaginar... Ya que sé, ya sabéis lo loco que estoy. El año pasado no lo hice porque era un poco novatillo en esto de los vídeos, motos, etcétera, etcétera, y porque, bueno, sinceramente se me pasó. Pero este año lo quiero hacer porque, nada más y nada menos, que hemos analizado nueve motos este año, ladies and gentlemen. ¡Nueve motos! ¡La hostia! En el 2023 espero que de una media de moto por mes, ¿eh? Si no, ¡RUSHRE! Me he parado aquí un segundito para leeros por orden cronológico las motos que hemos analizado en el canal. Brixton Crossfire 500, Yamaha TENERA 700, Aprilia Touareg 660, Yamaha R7, Motron XNOR 125, Yamaha T-Max, Brixton Crossfire 500 XC y Benelli TRK 502. ¡Uh! Todo de carrerilla, las he dicho, espectacular. Casi me quedo sin pulmones, chaval. Voy a decir mi top 5. No voy a enumerar de 1 a 9. Voy a decir mi top 5 y, obviamente, os invito en los comentarios a que vosotros también digáis vuestro top 5 o, si queréis enumerar del 1 al 9, pues oye, perfectísimo. Ya sabéis que la zona de comentarios es vuestra. Me levanto un poquito la visera porque si no me voy a estrellar en cualquier momento. Y así me veis con gafitas sexys. Antes de empezar con el top 5 quiero aclarar una cosa. No soy ningún profesional. Esta lista es literalmente opinión personal y no quiero ningún comentario rollo ¡Oh! ¿Por qué has puesto en el top 4 esta si yo creo que...? Porque es personal. No me toques los. Voy a hacer el vídeo un poquito más divertido. O al menos lo voy a intentar. Una vez fuera de autopista, que ya sabéis que no me gusta nada, os voy a decir las 5 motos que más me han gustado. Pero vamos a cambiar el orden. Voy a empezar por la número 5 y... ¡Mierda! Me he equivocado, tío. Por lo tanto, empezamos con el número 5 y vamos subiendo hasta llegar al número 1. 1, 1, 1. Top 5. Brixton Crossfire 500 barra Brixton Crossfire 500 XC. Os recuerdo que es la misma moto, pero una es asfáltica y la otra es más off-road. Las junto porque, sinceramente, las dos en temas generales son más o menos igual. Me lo pasé muy bien con ambas en ambos análisis. La verdad que tanto en asfalto como en barrito tierra, como queráis llamarlo, me lo pasé fenomenal con ella. Y la verdad que la vi una moto muy, pero que muy buena para iniciarse en el mundillo, tanto del asfalto como del barro. Y creo que tiene una merecida plaza en el número 5. No quiero rimitas ni ningún chistecito parecido. El top 4 se lo lleva una moto que, si os soy sincero, Ladies and Gentlemen, tenía muchísimas ansias de analizar. Muchísimas ansias de analizar. Quería probarla, tocarla, subirme en ella, pero luego como que me dio un poquito el bajón, ¿sabéis? La Yamaha R7. Sinceramente, me apetecía mucho probarla, como ya os he dicho, pero si es verdad que una vez la probé, me dio un poco bajón, ¿sabéis? Es como cuando, sí, os lo pasáis bien en un sitio, pero como tenéis el listón aquí y os lo habéis pasado aquí, pues decís... ¡Bah! No me parece tan la re hostia. A lo mejor es porque he puesto en mis nalgas en R's de verdad, por así decirlo. Y no me pareció tanta moto como querían vender la R7. Pero bueno, ya os digo, top 4 para la R7. Quería meterla en el top 5 porque me gustó muchísimo, disfruté mucho con ella y me pareció una buena moto. Pero lo siento, Yamahita, te quedas sin podium. ¿Cuál es para mí el top 3, Ladies and Gentlemen? El top 3, sin duda alguna, se lo lleva la última moto analizada, la Benelli TRK 502. Me sorprendió mucho la moto, no os voy a mentir. Me sorprendió mucho, sobre todo, por toda la movilidad y agilidad que tenía la moto. Joder, parece mentira que esta moto, pese lo que pesa y sea lo grande que es. Porque tiene unas dimensiones que dicen, madre mía, a ver, esto es un pedazo barco aquí. Ya os digo, me pareció súper, súper, súper buena moto, muy polivalente. Y me encantaría en un futuro tener una moto de ese estilo, simplemente pues para viajes y locuras. Y sinceramente me gustó mucho la moto, por eso, top 3 para la Benelli. Bueno, entramos ya a zona delicada. ¿Quién se lleva el puesto 2? ¿Quién se lleva el puesto 1? ¿Qué creéis? El puesto número 2 se lo lleva la Yamaha Teneré 700. ¿Qué decir, no? Ya visteis en análisis, si no lo habéis visto, pues os lo dejo por aquí. Primera toma de contacto en barrito, primera toma de contacto en una zona que no es asfalto. Y sinceramente me encantó. Me lo pasé como un niño pequeño, disfruté de la moto. Es un terreno que nunca he probado y es que salí enamorado del barro, de verdad lo digo. Y espero que este 2023 podamos subir contenido de barrito. Me gustaría. Este creo que me ha pillado hablando, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Soy vergonzoso. Pues hago así y punto. Nadie me ve ahora hablar. Así que eso, puesto número 2, Yamaha Teneré 700. Sí, sí, sí. Ha dicho, ¿y este hombre qué tiene ahí? ¡Una cámara! ¡Claro! Bueno, lo que está claro es que me he metido en un pifostio aquí. Hay más coches, macho, pero ¿qué regalan? ¿Qué regalan? La nueva Ducati V4. Bien, estaréis pensando que he metido en el top 1, ya que bueno, os he dado la lista de las 9. Entonces, bueno, más o menos, podréis haber hecho vuestras cábalas, vuestros cálculos. Y estaréis pensando qué moto he metido en el top 1. Redoble de tambores, hijo de puta. Hay que estar más atento aquí, macho, que en la guerra. Tú, que dejas de ir para atrás, gilipollas. Si irás para atrás, ¿ya? Pues no te metas, no te metas, no te metas, ¿no? Ya, pero no te metas, no te metas. Ay, Dios. Voy a omitir muchos comentarios, Lady Sangelement, porque si no YouTube este vídeo me lo revienta. Vamos con el top 1. Madre mía. Aprilia Touareg 660. Sin duda alguna, Lady Sangelement, esa moto me encantó. Esa moto me puso los huevos de corbata. Sentí lo que sentí con la Yamaha Tenere, pero con un extra. Ese plus, bajo mi punto de vista, se lo lleva porque tenía una tecnología de la hostia que la Yamaha no tiene. Y tema acelerador, frenos, estabilidad, suspensión. Todo el tema general de la moto me pareció muchísimo mejor que la Yamaha Tenere 700 y creo que por eso, junto a que me encantó el barro, todo eso unido hace que, bajo mi punto de vista, la Aprilia Touareg 660 se tenga que llevar el primer puesto de la lista del top 5. Entonces, nos quedamos con primero, Aprilia Touareg 660, segundo, Yamaha Tenere 700, tercero, Benelli TRK 502, cuarto, Yamaha R7 y quinto, Brixton Crossfire 500 y le añadimos la Brixton Crossfire 500 XC. Por lo tanto, recalco, no soy ningún profesional, cuidadín. Obviamente esto es personal, es lo que a mí me ha parecido las motos que he analizado este año y por lo tanto he podido hacer una lista con el top 5. Eso no quiere decir que tú ahora mismo cojas y me pongas de comentario, creo que la primera debería ser la Yamaha T-Max. Por ejemplo, yo qué sé, te mola mucho el rollo scootero, llevas con scooter desde los 15 años y dices, la primera tiene que ser la T-Max. Eso es una opinión tuya personal, yo la respetaré y tú tienes que respetar la mía en este vídeo. Si no, quedamos y nos partimos la cara. Por lo demás, Ladies and Gentlemen, mil gracias, de verdad os lo digo, mil gracias por apoyar mi contenido. Gracias a todo ese apoyo vamos consiguiendo cositas, que no son cositas, hay veces que son cosotas. Sinceramente estoy molto agradecido de todos vosotros, tanto de los que me veis, como los que me apoyan, como los que me siguen en Instagram, como los que me dejan motitos, todo en general. Muchísimas gracias a todos, os mando muchos besitos, joder. 2023 viene Fuertote, viene como Arnold Sosenegr en sus mejores tiempos. Me molaría mucho terminar el año con un balance de moto analizada mensualmente, así que bueno, con esfuerzo y saliva... ¿En qué habéis pensado? ¿Eh, guarros? Pero lo dicho, con esfuerzo, coño, las cosas se van consiguiendo, poquito a poco, obviamente. Como siempre digo, mi lema, poquito a poco. No tengáis prisa, todo llega. Tranquilidad, esforzaros, trabajar y ser buenos y buenas siempre, siempre. Así que lo dicho, mil gracias por estar otro año conmigo, viéndome. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que podéis seguirme por la calle, por la carretera y también por mis redes sociales.